Música Enseguida regresamos con Café Tacuba en Onda Max ¡Pisí! Música Esto es casi todo por hoy Sí, porque aún tenemos a Café Tacuba con Chica Banda Y recuerden, si nos mandan una carta, a lo mejor se pueden ganar un CD aquí en Onda Max Y si tienen un video con paso musical, envíenlo Así que los dejamos con Chica Banda de Café Tacuba